El fin de una era, Jorge Javier Vázquez le va a dar la patada a María Patiño en Sálvame. ¿Cómo se tomarán Vázquez y Patiño estas acusaciones? El 3 de julio de 2018, se insinuó algo muy grave en Sálvame. Podría ser que María Patiño traicionase de mala manera a su gran amigo y jefe Jorge Javier Vázquez. ¿Será verdad? Lo dudamos. Lo importante es que el programa ha abierto un melón muy jugoso que les va a dar contenido durante varios días para que, al final, no pase nada. Vayamos por partes. Verano de 2017. Jorge Javier Vázquez y su entonces pareja alquilaron una lujosa casa en Menorca. Hasta allí viajaron también Mila Chiménez, María Patiño y otros dos amigos anónimos. El grupo colgó fotos de su viaje en Instagram por lo que no era un secreto pero cierto día, navegaron por la costa y disfrutaron del día, ajenos a que un fotógrafo inmortalizaba todos sus movimientos. El truco está en que ese viaje en barco solo lo sabían los protagonistas, nadie más. Según confesó el 3 de julio de 2018 en Sálvame, el paparazzi Diego Arrabal, alguien alertó a los fotógrafos del destino vacacional del presentador, de sus movimientos y de la ruta exacta que hicieron ese día por la costa. Lo sorprendente es que, según el paparazzi El Topo, el que informó a los fotógrafos, iba en el barco con Jorge Javier Vázquez y lo hizo por ansias de protagonismo. La polémica estaba servida. Había pocas opciones, Mila Chiménez, María Patiño, el exnovio de Jorge Javier o los dos amigos anónimos que iban con ellos. La única que podía decir algo ese día era Mila, que estaba en plató y negó tajantemente que fuese ella la que llamó a los fotógrafos. También dio la cara por los dos amigos anónimos puesto que jamás han querido salir en la prensa, al igual que el exnovio de Jorge Javier. Quedaba pues, una única opción, María Patiño. Habría sido capaz la periodista de traicionar así a uno de sus mejores amigos. Por lo que sabemos de ella, es imposible. Lo que ocurre aquí es que Diego Arrabal ha querido sembrar la duda para que le inviten más al plató de Sálvame, para crear polémica y así lucrarse, tanto él como el programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!